Quiero hablarte y decirte que a mis sueños tú me amigas Durante siglos, los manuscritos han sido memoria viva de la humanidad Pacientemente manuscritos o sabiamente impresos Los libros han atravesado la historia, han dado fe de ella Reflejando la actitud de los hombres ante sí mismos y ante el mundo que les ha tocado vivir Hola amigos, un día más estamos en el programa Quiero hablarte El tercer programa de Valenciana.tv Hoy tenemos un programa especial Hoy tenemos un libro en mis manos Que es una verdadera obra de arte bibliográfica Un facímil elaborado en pergamino y con encuadernaciones en piel artesanal Una auténtica obra de arte de un manuscrito medieval Este facímil de las crónicas de Jerusalén abreviadas Ha sido elaborado por la empresa valenciana Escriptorium Y hoy tenemos para hablar de él el placer de contar con Ricardo Coyo Hola Ricardo, un placer tenerte aquí de nuevo en valenciana.tv Pero esta vez en nuestro programa Quiero hablarte Nos gustaría que nos hablaras un poquito de lo que es la empresa Escriptorium Cuando comienza esta empresa, cuando empieza a formalizarse Y especialmente a qué se dedica Muy bien, pues nos dedicamos, como podéis ver, a editar copias de manuscritos Empezamos a principios de los 90 Llevamos unos 28 años prácticamente ya de existencia Que ya son bastantes años Editamos copias de manuscritos originales Pero impresos sobre papel O sea, como hay distintas empresas en España O en el resto de Europa, sobre todo Que siguen imprimiendo en papel Con mejor o peor acierto Lo que ocurre es que después de tantos años editando manuscritos originales Lo que queríamos hacer es una copia exacta a la original Y cuando digo exacta Es porque por muy bien que se imprimiera el facsimil Esto habría que hacerlo con el mismo soporte Que se hizo en su día los originales El soporte era el pergamino natural Que es una materia viva Y que es la que ha hecho que los manuscritos originales Con 800, 1000 o más de 1000 años Se sigan conservando Que es la transmisión del salario y de la cultura En perfecto estado ¿Por qué? Porque el pergamino es una materia viva Muy resistente a los cambios climáticos y a todo Posiblemente nuestros seguidores Nuestros televidentes no sepan lo que es un facsimil Es posible Les habrá seguramente por publicidades Aquí ya está nuestra segunda entrevista con vosotros Y presentamos aquí una nueva obra Que presentamos ya anteriormente La genealogía de la red de España Un facsimil es Fac simil que viene a la palabra latín Es una copia exacta a la original Los facsimiles se hacían en el siglo XX Después de la segunda guerra mundial Para conservar los originales Porque son copias únicas Entonces si desaparece, desaparece el original Y no queda en vestigio Entonces se hacían facsibles solo para las universidades Para profesores catedráticos Para poder estudiar Y entonces se hacían facsibles para conservar lo original ¿Qué ocurre? Que esto solamente estaba en manos de unos muy pocos Entonces con el avance de la cultura Y de Europa y de España En los últimos 30 años Pues bueno, se han creado distintas empresas Que hemos intentado Con mejor o peor acento Hacer una copia original ¿Para qué? Para poder disfrutar de uno El contenido y la belleza de uno original Más un libro estudio Por ejemplo Este que ahora mostraremos el original Un libro estudio que siempre acompaña al facsimile Hecho por catedráticos o profesores de universidad Donde entramos a todo el contenido histórico-artístico De cada manuscrito Entonces La única forma de disfrutarlo Es a través de estas copias Y esto es un origen Esto es como el original Esto es idéntico al original O sea La piel, el pergamino Sí Mira, si me permites Esto es un original Bueno, nosotros hemos editado Todas las personas que visiten nuestra página web Podrán ver Este es nuestro sexto título ya Elaborado en pergamino Porque cuando visiten nuestra página web Verán los televidentes Que están facsimiles en papel Que son ediciones anteriores Vamos a recordar la página web www.scriptorium.net Lo tendréis aquí debajo Y entonces Ahí podrán ver la historia de la empresa Porque podrán ver Los facsimiles de papel Y los facsimiles de pergamino Cuando nosotros empezamos Sobre el 92 91-92 Lo primero que editamos Porque nosotros somos una empresa valenciana Y lo primero que queríamos Era hacer temas De la historia de Valencia Entonces editamos La Biblia de San Vicente Ferrer Que el original Está en la Catedral de Valencia Hicimos la copia del original Impresa en papel Por nosotros Porque el original Está en pergamino Por eso ya desde entonces Cada vez que hemos tenido Por nuestro trabajo Hicimos la suerte Además de ver el original De tocarlo De las cintas De las cintas Sobre una materia viva Como es la piel Seis editores más Tendría que anotarlos Pero unos seis editores más Todos ellos Y en Europa Que lo está haciendo Sí Somos la única empresa en el mundo De hecho Todos los años Nosotros Vamos Voy a la feria de Frankfurt Presentamos ahí nuestras ediciones Conozco muchos editores de Alemania De Austria y demás Algunos vienen Y oye Este año me dirás Por favor ¿Cómo hacéis esto? Les digo Que como la fórmula De la Coca-Cola Para que sepan Que no se lo voy a A decir Como es lógico Pero no somos los únicos No hay nadie Que se presente a hacer esto Ahora Vamos a diseñarlo Que lo vean Sí Voy a mostrar Y luego nos explicarás Cómo pueden Conseguirlo Muy bien Pues esto que os presento Es una obra Que estoy Vamos Muy contento Porque es un manuscrito Que nos ha costado mucho trabajo Porque nosotros lo que hacemos es Pagar los derechos de edición A una biblioteca Bueno Este viene a consecuencia De que editamos Una biblia Que se llama La biblia de los cruzados Del siglo XIII Que está en Nueva York En la morgue de Nueva York Y este manuscrito Tiene relación directa Porque aquel es La biblia de los cruzados Y esta es Las crónicas Abrevilladas A Jerusalén Porque habla De la primera conquista A Tierra Santa Por el rey San Luis De Francia La biblia de San Luis Y esto es Las crónicas de San Luis En este caso Este original Se conserva En la Biblioteca Nacional De Austria En Viena Cuando tuvimos acceso a él Nos quedábamos maravillados Y lo que Nos dieron los derechos Enseguida Porque se habían hecho Dos ediciones faccibles Anteriores Una en el año 71 A principios De este siglo Impresas sobre papel Que nada tienen que ver Es una buena reproducción gráfica Pero nada tienen que ver Con el original Partiendo ya de que El soporte No es lo mismo Una cosa es papel Y otra cosa es pergamino Y este Nosotros lo hemos elaborado Sobre pergamino natural Donde aquí van a poder apreciar Bueno Cada copia nuestra Voy a empezar por el final Lleva un certificado notarial Donde certifica El notario La tirada Vamos a acercar la imagen Para que lo puedan ver Así que nos acerquen un poquito La imagen Aquí en la parte superior Pone testimonio notarial El notario Certifica la tirada De 290 ejemplares Concretamente Este es el ejemplar Número 4 Impresionante Y además del acta Pues van personalizados Aunque aquí no diremos El nombre del cliente Que es un buen amigo Pero aquí tenemos Lo que es la copia De esta original Esto es no original Voy a ponerlo así Para que lo puedan Ver los televidentes Perfectamente Que es Unas crónicas De las cruzadas A Jerusalén Escrito en francés Borgoñón Donde Lo que hacen Los copistas Porque los copistas Están acreditados Los mejores copistas De la época del renacimiento Estamos hablando De un manuscrito Del siglo XV Está hecho en Brujas Sobre 1456 Entonces es un manuscrito Que lo que hacían Los copistas Es iluminar Todo el manuscrito Con el texto Que acompaña El códice Entonces Lo que hace Es describir Todas las cruzadas A Jerusalén Y iluminado Con oro y plata Todo el manuscrito Entonces Bueno Tiene este formato Tan peculiar Porque es un formato ancho Es como un libro Abierto al revés Porque originalmente No era un manuscrito Era un arblé O sea Un rollo Pero Felipe III El bueno Que fue el precursor El mecenas Que mandó hacer Este manuscrito Una vez tenía Los rollos Del manuscrito Que no era manuscrito No lo quería así Y lo mandó Guillotinar Y darle forma De manuscrito Porque tenía Una gran biblioteca Y entonces Se quedó En este formato Que es un formato Fantástico Porque lo que se ve Son todas las imágenes Si podéis acercar Por ejemplo Una miniatura Para que veáis El detalle El detalle De la iconográfica De la miniatura Es una verdadera maravilla Todas las letras Capitulares Están hechas Con pan de oro Pintado a mano Oro y plata ¿Qué idioma es? Francés Francés Borgoñón Del siglo XV Bueno Cada facsimil nuestro Ahora Luego os mostraré El libro estudio comentario Lleva La transcripción Y la traducción De estos textos Más la descripción De cada una De las imágenes Pero bueno Esto es una maravilla Como veis Está todo iluminado Bueno Todo el manuscrito Va iluminado De hecho Desde el primer foro Al último Porque lógicamente Las imágenes Igual que ahora Más vale una imagen Que en mil palabras En la antigüedad Los códices Y sobre todo En la época del renacimiento En el siglo XV La iconografía Era muy bien realizada Pero Sobre todo La iconografía Lo que hacía era Describir La conquista Tierra Santa En este caso Las crónicas De Jerusalén Hay casi más imagen Que texto Porque claro A través de las imágenes Porque lógicamente Como sabe todo el mundo Muy poca gente Sabía leer Salvo La iglesia O los nobles En este caso Podrían saber leer Podrían conocer El contenido De estos manuscritos Entonces todo el códice Va iluminado Con unas miniaturas Algunas de gran tamaño Como esta Que aparece aquí Donde está La coronación Del rey San Luis De Francia Y entonces Lógicamente El manuscrito Es muy bello Todos los personajes Que van En la conquista A Tierra Santa Es todo piel Todo pergamino Bueno Concretamente Este pergamino Para información De los televidentes De televisión valenciana Esto es Porque tiene un formato Tan grande Solamente Lo podemos hacer Con piel de oveja En Noruega Que esto es una cosa Que me gusta Explicar Porque nosotros Cuando empezamos A elaborar Los primeros facsímiles Se hacían todos Con pergamino De corderos merinos De Extremadura El problema De los corderos De Extremadura O de España Es que son Animales Que pastan No por los mismos pastos Que en Noruega En Noruega Los pastos Son mucho más verdes Hacen mucho más frío Entonces los animales Tienen mucho más Grasa Y son más grandes Entonces Para hacer este formato Y esta calidad De pergamino Solamente se puede conseguir Con este tipo de animal Luego una cosa Que como editor Lo que más me satisface De nuestras ediciones facsímiles Es que no hay una copia Igual a otra ¿Por qué? Cada copia es original Porque cada piel Es de un animal Entonces Si ahora tuviéramos aquí Otras crónicas De las ciudades de Jerusalén Serían igual Pero no serían exactamente igual ¿Por qué? Porque la miniatura Sí que es lo mismo Pero el fondo de página Es natural Entonces hay pieles más claras Hay pieles más oscuras Pieles muy finas Pieles más gruesas Según el animal En este caso Entonces esto es una cosa Que cada copia es única Ricardo ¿Cuántos ejemplares Existen ahora mismo En el mundo? Bueno de esta edición Nosotros hemos empezado ahora En España Habrán vendido cerca de 100 Pero es que el resto Se va fuera a España Nosotros ahora mismo Estamos vendiendo cerca Del 60% Con dos distribuidores Uno en Alemania Y uno en Francia Porque Además están Bastante enfadados Con nosotros En esta edición Enfadados en el buen sentido Porque por ejemplo De la Biblia de los cruzados Hicimos 100 más 390 Y aquí hemos hecho 100 menos 290 290 El motivo Bueno el motivo Es el siguiente Es que esto Es un trabajo muy costoso O sea Los oros Se hacen artesanalmente Todo el manipulado Menos la impresión Es artesanal Y entonces Elaborar un facsímil De estos Nosotros elaboramos al mes Con todo el equipo técnico Trabajando Alrededor de 18 ejemplares Entonces Estos son muchos meses de trabajo ¿Qué ocurre? Pues que tenemos Otros proyectos a la vista Ahora de hecho Hemos cerrado un proyecto Con el patrimonio nacional De Madrid Que es otro manuscrito Importantísimo De Alfonso X el Sabio Que es el primer manuscrito Científico Español Del siglo XIII Con más de 600 miniaturas Es una maravilla Y lógicamente Si hubiésemos hecho 100 más de este Retrasaríamos aquel trabajo Aquel ya estamos Digitalizando el original Aún tardaremos Dos años en tenerlo Lo que ocurre Es que vamos a empezar Dentro de muy pocos meses A vender Aquí en España A nuestros clientes La prepublicación Tienen una reducción De precio De un 35% Sobre el resto De edición Y Pero ya empezamos A comercializarlo ¿Qué perfil de cliente Es el que normalmente Bueno Pues el perfil de cliente Es un perfil Muy variado Porque no No podemos decir Es Este perfil O estos dos perfiles El perfil de cliente Es personas De todo tipo Me explico Médicos Abogados Empresarios En la iglesia Tenemos varios obispados Como es lógico Y yo tengo la suerte Y de aquí Si me viera Le mandaría Un saludo afectuoso A don Jesús Catalá Que es obispo De Málaga Que es de Vía Marchante O a don José Vilaplana Blasco Que es obispo De Huelva Que es de O de Juan Antonio Rech Que está en Alcalá de Henares Que también es un buen amigo Que en los obispados Han adquirido Obras nuestras Sobre todo Los temas religiosos Como es lógico Y Todo tipo de cliente Es muy variado ¿Por qué? Porque son personas Que tienen un nivel cultural Medio alto Pero tienen gusto Por el arte Y Tienen gusto Por disfrutar De una cosa Que no está A alcance de nadie Porque el original Nadie puede acceder a él Nosotros hemos accedido a él Porque somos una empresa Que hemos reproducido el original Pagando Porque esto es original Como lo que hay en el escorial Está dentro de cámaras acorazadas Son copias únicas Y que De un valor incalculable La única forma Es acceder a través de esta copia Entonces El tipo de cliente Es muy variado ¿Cómo? Para que nuestros Televidentes lo sepan ¿Cómo pueden Acceder O conseguir? ¿O dónde Pueden comprar? Acceder La única forma De acceder O conseguir Lógicamente Como bien dices O comprar uno De nuestros facsímiles Es directamente Atrás de la empresa O sea En España Nosotros Esto Si yo tuve O sea A través de la web A través de la web Se pondrían en contacto Con nosotros En www.escriptorium.net O buscándolo en internet Verán el teléfono De la empresa Preguntando por Por mí mismo Por Que tiene interés En conocer Nuestras ediciones Lógicamente Nosotros Porque Te van a preguntar ¿Esto cuánto cuesta? Lógicamente cuesta mucho Porque esto cuesta mucho Elaborar Pero también Como todo Como cuesta una casa Pero todo se puede pagar Cómodamente Lógicamente Nosotros De hecho Damos unas financiaciones Muy cómodas Porque Las grandes bibliotecas Siempre se han hecho De esta forma Lógicamente El que tiene posibilidad De pagarlo Al contado Lo paga al contado Pero lógicamente Nosotros Cobramos a crédito A muchos clientes Mensualmente Un recibo mensual Pero la única forma De acceder En España Es directamente A través de nosotros En Francia Tenemos un distribuidor Y en Alemania Otro Que hace Alemania Y Austria Pero en España A través directamente A través de la empresa Porque si no Todavía se encargar Ecería más el producto Cosa que nosotros No queremos Pues ya sabéis Escriptorium.net Podéis acceder Todo el que quiera Conseguir Un Facímil Igual que este O sea Igual que el original Igual que el original Que este casi Pero que el original Por supuesto Impresionante Este Si queréis Te lo muestro también Este es El libro Estudio comentario Que es el que Acompaña El original Que aquí Bueno Esto es la portada Y aquí tenemos Este libro Lo han hecho Dos profesores De la Universidad De Cala de Henares Aquí tenemos En castellano Y en inglés Porque los Bueno Todo el contenido Histórico Artístico También están Todas las imágenes Del original Para poder contemplar A través del libro Del libro estudio Y Está la transcripción La traducción Del texto De todo El manuscrito Original Y desarrollado Por estos dos profesores De la Universidad De Cala de Henares Lo importante Es que también Puedan ver Esta obra De hecho Está indicada En la página web Pero vamos a hacer Una ampliación De contenido Porque ya tenemos La obra Vamos Estamos entregándolos Ahora mismo Este es uno De los primeros ejemplos Que entregamos Y se va a ampliar El contenido De la página web Pues nada Ricardo Ha sido un placer Muchas gracias Contar contigo Que nos enseñaras Esta joya Que yo la verdad Yo no había visto Algo igual En mi vida Me he quedado impresionado Y nada Recordaros La página web www.escriptorium.net Allí podéis entrar Podéis ver La elaboración Todo Y poneros en contacto Con Ricardo O directamente Como hemos dicho A través de la página web Si os interesa O queréis verlo También Si me permites Tony Primero agradecerte Y a ti A Televisión Valenciana Esta entrevista Porque Para aquí Para nuestra ciudad Para nuestra comunidad Poder explicar Estos productos Que nosotros elaboramos Para Valencia España Y todo el mundo Y A través de la web Podrán ver Esta edición Y otras ediciones Y cuando Estemos con la siguiente edición Pues si me permites Ya me pondré en contacto Con vosotros Para poder presentarla Esta es la sexta edición Este es el sexto facsimil El sexto facsimil Con vosotros Con Valenciana TV Hemos hecho Dos presentaciones Pero bueno Como sabéis Estoy muy ocupado Muchos viajes Y demás Y en cuanto Tenga oportunidad Os llamaré Para hacer otra nueva obra Lo que tenemos que hacer Es una entrevista Pero para que nos hables De todos los que tenéis De los seis Sí Perfectamente La próxima entrevista Os traeré Que hemos terminado Ahora Porque ahora estamos Empezando con este El más costoso Que hemos hecho Que es uno De los beatos Del Iémana Que concretamente Es el beato Del Burgo de Osma Del siglo XI Que está en la catedral Del Burgo de Osma Os lo traeré Para que podáis ver Que es un manuscrito románico El primer manuscrito El primer beato Hispano románico Que es una maravilla Del siglo XI Es el más antiguo Que hemos elaborado Y veréis Que joya Facímil De las crónicas De Jerusalén Abreviadas Os aconsejo Que entréis Que os informéis Y que os pongáis En contacto con ellos Muchas gracias Muchas gracias Ricardo Gracias Un placer Igualmente Pues nada Hasta aquí Llega nuestro Tercer programa Quiero hablarte Y nos vemos Breve Quiero hablarte Y decirte Que en mis sueños De una mirada